3, 2, 1, chico En serio que va a pesar de si es un privilegio Que este niño se larguere acá que vaya pa'l colegio No puede ya salir, ¿sabes cómo yo implomito? Oye hijo de puta, ¿sabes qué? ¿Te han dado permiso? Esto demuestra de que acabas de empezar Porque el colegio, hoy día lo acabo de terminar Un papel no te hace, te hace go No, si no, en serio, la verdad que vengo y yo me lujo Acabas el colegio, pero ojalá los cursos Porque sabes, soy primero en esta mierda Soy certero porque siempre saca cero Este idiota se enoja y se pica Lo siento hermano, en este imperio yo soy el inca Y así te acabo, y así te voy a ganar Y de nuevo pa' que tus palabras lo vas a tragar Lo vas a tragar, se ha llegado hoy el fiera Hoy día este niño quiere pasar la primera No puede competir, ¿sabes? La comes tú entera No vas a ganarme porque ya he llegado de tu rafiera Te metiste con el morbo Porque te falta un perno y solo te importa el forno Eres idiota y no tienes coeficiencia Y aparte de eso tú sufres de demencia Yo sufro de demencia, ¿sabes? Soy el animal Yo tengo mucho conocimiento, pero es intelectual Estoy en la universidad Hago rap porque lo amo, ¿sabes? Como yo te gano hoy en mi puta que te lo falo ¿Ves? ¿Ves cómo se nota? Es rapear, dice que rapear es hablar como un idiota Y aparte de eso es el mínimo que hasta hace la cueva Entiende, al rap no se le juega No puede, no se juega saber cómo soy un fiera Quieres pasar tú hoy día, pero qué mierda espera Si te metes a ver con las claves Las ciudades que dominan en la base Los agudos y los grados Eso viviste y lo que dijiste Tú mismo lo entendiste Idiota, hablas por hablar Huevadas que no sabes encajar La mente se ha hecho para poderla usar